A ver, ¿puede ser un quilombo exagerado? ¡Vamos! Muchas veces me dicen qué onda de música haces y realmente no sé qué contestarle pero hay mucha gente que se enoja cuando no tenés una respuesta bien definida Mi vecina me dijo que era onda de Marcela Morelo con mezcla Pipo-Pescador Bueno, le sacaste la fecha y le dije Y bueno, también entendí que el universo de la subjetividad es infinito Y bueno, también entendí que el universo de la subjetividad es infinito ¡Gracias! 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 ¡Kracias! ¡Gracias! Les propongo un último juego antes de perderlo ¿Quieren transformar esto en una pista de baile? Gracias.